Las carreteras de acceso a los corregimientos de Villa Colombia y La Liberia en la zona rural de Jamundí se encuentran en un estado lamentable de abandono. Hablamos con líderes cívicos de estos corregimientos. La comunidad de los corregimientos de Villa Colombia y La Liberia en el municipio de Jamundí se encuentran muy preocupados por el estado crítico de las vías que comunican estos dos corregimientos. En muchos casos ni los grandes vehículos pueden transitar por la cantidad de huecos que hay. Romel Oidor, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Liberia, expresó que la comunidad se siente muy inconforme con el estado de las vías. Y la verdad es que hay mucha inconformidad porque las vías están muy malas, hay unos trayectos muy malísimos. Están hundidas ya las vías, hay que echarles mucho balastro. Prácticamente podríamos decir que son vías construidas hace 50 años y lo que se le ha hecho es muy poquito. Entonces necesitamos que sí se arreglen, pero que se arreglen bien. Que la alcaldesa o el alcalde encargado que hay en Jamundí, hermano, pues si es cierto que se va a meter en el cuento del proceso de paz, hermano, pues que empiece por ahí. Porque antes de nosotros necesitar otras cosas, necesitamos las vías para poder pasar. Diego Vega, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Villa Colombia, también denuncia el lamentable estado de estas carreteras. Y recuerda que la comunidad firmó un documento que fue enviado a la gobernación del valle, pero fue rechazado. Bueno, las vías realmente de Río Claro al Corregimiento de Villacolombia, la Liberia y la Meta, la tenemos en muy mal estado. Los carros ya realmente no pueden andar. Nosotros este año radicamos un documento firmado con todos los clientes de acción comunal a la gobernación por el estado de las vías. Y no lo devolvieron, que porque no hemos puesto los teléfonos, y todos los carros nos lo rechazaron. Y hemos estado también hablando con la alcaldía, que nos colaboren, pero no se ha podido realmente. Romel Oidor asegura que nunca les han dado soluciones. Sí, nos atienden y muy formales, pues esto hay que decirlo, ¿cierto? Pero lastimosamente, pues sí ha ido en eso, ¿no? En la formalidad. Y no hemos visto de pronto la seriedad ya en el cumplimiento de las cosas que se dicen. Así nos ha pasado a la comunidad de Villacolombia, San Antonio, Puente Vélez, Alto Vélez. La comunidad de aquí mismo de Plan de Morales, una zona minera, ¿sí? Entonces necesitamos ese hecho, hermano. La difícil salida de estos corregimientos impiden que los campesinos saquen sus productos. En muchos casos, personas enfermas han estado al borde de la muerte, por causa del largo y complicado viaje que deben hacer para llegar a un hospital en Jamundí. Que se pongan en este del campesino, realmente cómo sufre para sacar sus productos. No tanto, vamos los productos, cuando hay un enfermo para sacarlo acá es un problema. Se nos puede morir porque mientras llega a Jamundí, ya no hay nada que hacer porque no alcanza a bajar el carro. Porque hay mucho hueco. Y la pavimentada se nos está deteriorando mucho también. Los habitantes de la parte alta de Jamundí esperan soluciones de las entidades públicas en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.